¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, vamos a estar hablando un poco sobre las emulaciones, del por qué usar emulaciones, tal vez en vez de un ampli real, y también cuáles uso yo y cuáles tengo. Así que quédense en este video, espero este video les ayude y aquí vamos. Primer punto que vamos a checar es qué significa emular. Emular es básicamente imitar a algo, a alguien, una cosa, que lo ideal es que sea igual. Eso es como una emulación, es como sinónimo de imitación. Sin embargo, como su nombre lo dice, emula, imita, o sea, no es que sea 100% igual. Segundo, lo que vamos a mirar es por qué vamos a reemplazar un amplificador, o sea, qué necesidad hay. Resulta que en mi caso hay muchas opciones. La primera es que vivo en un lugar donde no puedo hacer mucho ruido, mucho menos a estas horas de la noche. En este caso aquí son las 10 de la noche, entonces no puedo hacer ese ruido en este lugar. No puedo prender uno de estos amplificadores. Entonces, obviamente ahí necesitaría una emulación. Segundo, en varias iglesias sacaron los amplificadores porque al tenerlos en la tarima, se puede decir que contaminan el audio en la parte del ambiente de la tarima. Sí, pues obviamente puede que haga feedbacks con algún micrófono, puede que moleste a algunas personas en la parte de su sineers o de su auditiva. Muchos obviamente los ponen al revés, los ponen debajo de la tarima, pero también tener amplificadores cuesta un poco mantenerlos. Y más si es un ampli muy bueno, digamos, ampli de tubos que toca hacerle su mantenimiento. Si se funde un tubo, pues toca cambiarlo. Hay muchas cosas, entonces en los lugares donde yo voy a tocar, en las iglesias, básicamente quitaron como eso y dijeron vamos a hacerla fácil, vamos a usar emuladores y ya. Entonces, obviamente esa es una razón por la cual ayuda bastante un emulador. Otra razón también es para estudiar. Resulta que si ustedes quieren estudiar con un ampli va a ser un poco difícil como conectar audífonos. Algunos amplis sí tienen esa opción de conectar audífonos, sin embargo los amplis, ya hemos recibido unas gamas altas, no tienen esa opción. Entonces, pues los emuladores sí. Sin embargo, este ampli que está aquí, aunque bueno, este no es que sea un ampli como esto, sino este es un ampli dedicado para estudiar, para ir en línea. O sea, básicamente esto es un emulador también, solo que grande en forma de amplificador. Sin embargo, estos que están aquí abajo, pues no tienen esas opciones. Entonces, por eso es bueno un emulador. Y ahí les di unas tres razones principales en mi caso porque también tengo emuladores. Y la cuarta es porque capturar el sonido original o lo más fiel al amplificador es un poco difícil ya que influye bastante el lugar en donde estamos. Influye muchísimo el micrófono, influye muchísimo la posición del micrófono, influye muchísimo el tipo de micrófono. O sea, todo influye. Yo puedo tener un super ampli, digamos en este caso es un ampli de Sur, es un muy buen amplificador. Y si no lo capturo bien, si no coloco tal vez el micrófono en la parte adecuada donde quiero que suene mejor, o si no logro una captura bien, pues básicamente va a sonar horrible. Entonces, pues también se necesita de una buena técnica, una buena sala, un buen micrófono y es algo que tampoco en este momento ocupo. Entonces, teniendo estas cuatro razones, por eso también es bueno, digamos en mi caso, tener un amplificador. Como yo grabo también guitarras a altas horas de la noche, pues no puedo poner micrófono, no puedo estar haciendo eso, sino es más fácil tener un emulador. Ahora, partiendo de todo esto, les voy a contar los emuladores que tengo, cómo los uso, qué tal los uso, por qué los uso y bueno, aquí les voy a explicar un poco sobre eso y aquí vamos. Sin embargo, antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal, seguirme en todas las redes sociales y si tienen alguna pregunta, por favor escríbanla aquí abajo. Eso es algo que obviamente a ustedes les va a ayudar y a mí me va a ayudar a responderles a todos ustedes conforme a un video y así podemos aprender todos. Ahora sí, entendiendo todo lo que les acabé de decir, vamos con mi primer emulador. En este caso es este, el Simplifier DLX de la marca Humboldt, son hechos en Chile. ¿Por qué este es uno de mis favoritos y es de los que más uso? Ahí les explico. La tecnología del Simplifier es 100% análoga, o sea, no tiene ningún como tal un proceso digital. Y algo que me encanta de este es que es Full Stereo. ¿A qué voy con eso? Que resulta que yo puedo usarlo estéreo, pero puedo usar un amplificador a la derecha y un amplificador a la izquierda con solamente un pedal. Así que con eso yo puedo usar una configuración que se está usando bastante, que es a la derecha tener un tipo Fender y a la izquierda tener un tipo Box, tipo americano, un tipo británico. Entonces es algo que me permite hacer con este pedal. Algo que me encanta también es que tiene varios botones, si se dan cuenta, y pues eso es algo muy bueno para la ecualización. O sea, si yo quiero acá lograr infinidades de sonidos, pues realmente lo puedo lograr con este pedal. O sea, se puede lograr muchas cosas con este pedal. Y obviamente, pues algo que también me encanta es que no necesito una caja directa, sino que aquí ya tiene como para ir de una vez a la consola. O sea, ya tiene salidas balanceadas. Eso es algo que también me encanta de este. Me encanta también que tiene muchas salidas. ¿Cómo así salidas? Claro, yo aquí puedo conectar directamente a la consola, pero aquí también tengo otras dos salidas para ir de pronto a si necesito un retorno o si quiero grabar mi guitarra al celular y quiero ponerla en la interfaz. O sea, yo también lo puedo hacer desde aquí. O sea, tiene bastantes salidas. Y aparte también tiene una salida para audífonos, que esta también cuenta como salida. Entonces es algo interesante. Son cinco salidas muy chéveres. También tiene la parte del FX Loop. O sea, tiene muchas, muchas opciones este pedal. Entonces realmente es uno de mis favoritos para tocar en vivo, para grabar y demás. Otro también que uso es el ACS-1. A diferencia del anterior, este deja cargar IRs. Esto es algo chévere ya que uso unos IRs que son los de Tone Lab, que son hechos por Javier Serrano. Y obviamente también me da como esa versatilidad de poder encontrar otros sonidos. De poder tener un amplificador tipo Fender con diferentes cabinas. Entonces obviamente el pedal o el amplificador en este caso, pues se va a comportar de diferentes maneras. Me va a dar varias posibilidades de tono. Entonces este realmente lo uso específicamente más que todo por los IRs realmente. Entonces es una muy buena opción. Una ventaja es que es MIDI. Sin embargo, pues bueno, yo no uso ese sistema. Entonces pues en mi caso pues... Una ventaja también es que tiene doble switch para tener como un booster o otra escena. O sea, tiene como unas opciones aquí interesantes. Sin embargo, con este sí toca usar como una caja directa. Algunas personas no lo usan. Salidas desbalanceadas. Yo sí lo uso con una caja directa. Sin embargo, como les digo, este realmente en mi caso yo lo uso es por los IRs. Ya sea por algún IR de guitarra eléctrica, IR de guitarra acústica. Bueno, en fin. Es más que todo por eso. Este que ustedes ven aquí es el Dream de Universal. Este básicamente solo emula un amplificador que es un tipo Fender. Realmente este fue un negocio que pude hacer. Quería adquirirlo porque realmente tiene un height muy alto. ¿Qué significa eso? Que mucha gente lo tiene, lo está probando y les gusta. Este es un tipo Fender. Sin embargo, suena, en mi opinión, diferente a los Fender de los anteriores dos pedales. No es que los anteriores o este no suenen a Fender o suenen full a Fender. Resulta que Fender tiene bastantes tipos de amplificador. Este tiene una emulación tipo Dumbbell. Los anteriores no. Entonces, este es un Fender, llamémoslo así, como diferente a comparación de los anteriores. Entonces, me gusta como tener esa versatilidad. Realmente, en mi caso, me gusta mucho el sonido tipo Fender, tipo americano. Entonces, en este caso, pues, hagan de cuenta que tengo tres amplificadores Fender diferentes. Uno puede ser un Fender Preston, otro puede ser un Twin Reverb, otro puede ser... Bueno, hay opciones de Fender. Entonces, pues, este es un tipo Fender. Creo que he dicho como mil veces Fender. Pero bueno, básicamente por eso tengo este. Y obviamente porque es de Universal Audio, es una marca bastante, bastante reconocida a nivel de producción musical, de hecho, una de las mejores interfaces son de Universal Audio, de los mejores plugins, los productores que usan son de Universal Audio. Entonces, pues, uno dice, bueno, Universal sacó un emulador, pues, tengámoslo a ver qué tal. Realmente es por eso que tengo esto. Y el último, que no les voy a negar, que no es que use mucho, no me la paso usándolo. Realmente es como por probarlo, tener como otra opción mucho más económica para muchos de ustedes probar. Es el Nux Amp Academy. Realmente es un amplificador que creo que lo que más compite es en precios. Básicamente, los que están aquí están en un aproximado de 400, 450 dólares. Este, si no estoy mal, vale 200. O sea, vale la mitad. O sea, básicamente China compitiendo con precios. Sin embargo, es una buena opción para empezar. También tiene para salida balanceada, también carga IRs. O sea, básicamente este es como un poquito de todos los anteriores. Si me hago entender. O sea, este tiene también un programa para poderlo ecualizar. Yo le puedo cargar IRs. Tiene escenas. Se puede ir directamente a línea. También tiene pues sus salidas desbalanceadas. Tiene su ecualización. Tiene doble switch. O sea, son buenas opciones económicas. No les voy a negar que en mi caso prefiero los anteriores. Siento que son de mejor calidad. Siento que son más reales. Sin embargo, para empezar, para ir a este mundo. Yo creo que este también sería una muy buena opción. Realmente por eso es que lo tengo. Porque también sé que muchos de ustedes ya lo tienen. O buscan una opción mucho más económica. Pero bueno. Si ustedes me preguntan si hay más económicos que este. Sí, hay más. Hay unos chiquitos mucho más económicos y todo. Pero pues no les hablo mucho de ellos. Porque si he probado uno o dos. Y pues realmente no me han gustado. Entonces pues yo digo no. Sin embargo, este es una buena opción. Para empezar, como para decir. Bueno, quiero empezar en este mundo. No tengo mucho presupuesto. Vamos a invertir en este. Entonces, creo que es una buena opción. Realmente por eso es que lo tengo. Ahora, obviamente ustedes preguntarán. ¿Cuál es el mejor de todos? Entonces pues yo no les puedo decir. Este es mejor. Cojan este. No. Todo depende de lo que a ustedes les guste. Su presupuesto y demás. En mi caso, todos los uso. Como se los acabo de explicar. En una opción específica. El Simplifier me encanta. Como les digo. Porque es una muy buena opción. Es full estéreo. Tiene una de salidas desbalanceadas. Realmente este es el que intento usar un poco más en vivo. Por todas las prestaciones que me da. Y más si quiero grabar. O sea, realmente es interesante. Ahora, si ustedes quieren cambiar IRs y todo este tema. Pues obviamente el ACS-1 también puede ser una buena opción. Por este tema de los IRs. Si ustedes quieren algo full. No sé. Algo Fender. Y de pronto el hype que hay ahorita con Universal. Pues está el Universal. Y si de pronto no tienen tanto presupuesto para comprar este tipo de pedales. Pues pueden ir a uno mucho más económico. Que también sean decentes. Eso es amigos. Básicamente eso es. Por esa causa. Reemplazo amplificadores reales. Por un emulador. Importante obviamente. Si alguno de ustedes sabe más información. De pronto que en el video no haya dicho. Dejen aquí en los comentarios. Y así podemos aprender todos. Créanme que yo también aprendo de muchos de ustedes. Sin embargo. Eso es. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a este canal. Síganme en todas las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Si saben más de emuladores o algo. Escríbanlo aquí abajo. Cuenten sus experiencias. Me gustaría leerlos. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.